Jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mis pies, mis pies, mis pies voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mis rodillas y mis codos voy a tallar Para que, para que, para que no se vean mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mis pompis, mis pompis, mis pompis Voy a lavar Para que, para que, para que no vuelan mal Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi pancha, mi pancha, mi pancha voy a lavar Para que, para que, para que brille más Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Mi cara, mi cara, mi cara voy a tallar Para no, para no, para no verme tan mal ¡Suscríbete al canal!